Ahora, 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 ahí sí Quiero hacerlo, pero no puedo ¿Qué es? Me tinca Quiero hacerlo, pero no puedo Yo en este caso sí puedo, pero lo vamos a poner Quiero hacerlo, pero no puedo Usted a través del WhatsApp Más 569 6245 Todos que dice Quiero hacerlo, pero no puedo Quiero hacerlo, pero no puedo A través del WhatsApp Carolina Quiero hacerlo, pero no puedo Así es, quiero hacerlo, pero no puedo Por ejemplo, yo Quiero dejar de comer papas fritas Pero no puedo No puedo Quiero hacerlo, pero no puedo Quiero dejar de tomar como la Isa Pero no puedo No puedo Hay carrete de nuevo Diste, no puede Es que yo no tengo carrete en dos semanas por eso Ah, ahí está la cosa No puedo Quiero dejar de tirarme peos Pero no puedo Sí, también No puede, claro Aló Quiero hacerlo, pero no puedo Mandar a la concha tú No, pero, ahí, ahí, ahí Oye Oye, a su jefe Aló Hola Yo quiero pura hacerlo, pero tampoco puedo Salud, Isabelita Que tengas un buen martes Quiero hacerlo, pero no puedo Quiero hacerlo, pero no puedo Quiero dejar de comer pancito Pero no puedo Pero no puedo Ay, qué pancito tan bueno Es verdad Yo quiero hacer dieta Pero nunca puedo Pero no puedes, viste No puede, la amiga Quiero hacerlo, pero no puedo Dejar de mirar a mi amiga con ganas Ya, pero amigo, no sea así Quiero hacerlo, pero no puedo Quiero hacerlo, pero no puedo Quiero hacerlo, pero no puedo Eso Quiero hacerlo, pero no puedo Dejar de tomar Quiero hacerlo, pero no puedo Mi compañera le da color Ay Quiero Quiero dormir más, pero no puedo Pero no puedo No, tienes que levantarte Quiero ir al colegio No, a nosotros igual Los días martes Quiero hacerlo, pero no puedo Quiero mandar a la cresta Al buen de compra Ay Quiero hacerlo, pero no puedo Dejar la pincener Ay, ay Quiero hacerlo, pero no puedo Mi bolola está con la regla No Ay Pero amigo Querido Del cadre Ya